Y nosotros tenemos que enfocarnos en ganar las elecciones, nosotros tenemos que asegurarnos que Jennifer González Colón gane la gobernación, que William Villafañez gane la comisaria residente, la mayoría de las alcaldías y mayoría en Cámara y Senado. Eso va a pasar en 109 días. A partir del día 5 por la noche o el día 6 temprano, que yo espero que no sea como la primaria, se puedan cortar los votos tempranos, y que estemos en mayoría, a partir de ahí se van a decidir quién va a ser el liderato legislativo en Cámara y Senado, pero estamos enfocados en ganar, y mi trabajo, el que he hecho por los pasados años, es asegurarme de que la mayoría de los candidatos del PNP en la Cámara ganen, candidatos y candidatas ganen. La bandera es buscar los votos para ganar y ganar en grande el PNP. Lo escucharon igual que Ricky Rosselló ayer dijo, es una cruda, va a las palmas, las tres papeles. Si usted es estadista, porque por sacarle un ojo a Jennifer no se saque dos, no puede ser tonteo o tonteja, porque hay que ser inclusivo.